Yo estoy escribiendo una segunda parte de la UDATOSIC, para ayornar el problema actual. El pasado año estuvo marcado por 20 eventos meteorológicos extremos que costaron 145 mil millones de dólares en pérdidas materiales. Hay un grupo de expertos que aseguran que este tipo de fenómenos atmosféricos son más costosos, más variados y frecuentes aquí que en cualquier otro lugar del planeta. Todo se debe a la geografía. Estamos rodeados de dos océanos y el Golfo de México, las montañas rocosas y penínsulas como la de la Florida. Esto, combinado con un planeta más caliente, hace que haya un problema. Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los Acuerdos de París, que la temperatura media mundial anual supere en más de grado y medio los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos cuatro años. Las peores consecuencias las notaríamos todos, como ya las estamos notando. Mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía. Otra consecuencia apuntan a algunos así. Tal y como explicó el Papa, desde el 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que finalizará el 4 de octubre. El Papa, desde el 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Cámara. El Papa, desde el 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Cámara. La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Cámara.